Este es un 2012 Chevrolet Malibu. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados, faros con luces activas, y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.